Hace unas semanas visitamos la clase de expresión corporal, pero no solo el cuerpo es importante para actuar, sino también lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso hoy venimos a una clase de expresión verbal. Acompáñenme. Estamos con el maestro Jeber Aiza que acaba de salir de su clase de expresión verbal. Gracias Jeber por dejarnos entrar en tu clase. Gracias Tania, con mucho gusto. Jeber Aiza, actor con más de 20 puestas en escena, cantante y docente en técnica vocal. Ha recibido diferentes becas y premios por su labor. Hoy es maestro de ortofonía, técnica vocal y expresión verbal en las escuelas más importantes de México. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito de lo que les estabas explicando a tus alumnos. Por ejemplo, ¿qué es la articulación? Bueno, articulación es específicamente en el trabajo de la expresión verbal del actor, es la capacidad de poder unir piezas. En este caso, estamos hablando de fonemas, consonantes, vocales y cómo se mezclan y qué parte de nosotros se está articulando. Por ejemplo, uno podría pensar, mi cuerpo tiene un montón de huesos y estos huesos, para poderse mover, tienen articulaciones. Por ejemplo, los codos, articula el antebrazo con el brazo, de modo que tengo mayor posibilidad. Y lo mismo pasa con las fonemas y con las palabras. Y si yo puedo articular precisamente cualquier fonema, entonces puedo de alguna manera precisar lo que estoy diciendo para que mi espectador me escuche, para que el receptor entienda lo que estoy diciendo. Ya me estás respondiendo un poco la segunda pregunta, pero ¿por qué es tan importante para el actor la articulación? Bueno, creo que los actores tenemos tres demandas importantísimas en el trabajo de la voz. Que se nos oiga, que se nos entienda y que comprendamos lo que estamos diciendo. La articulación tiene que ver con el segundo grupo, que se me entienda lo que estoy diciendo. Porque a lo mejor puedo tener un buen volumen de voz, que es la parte de que se me oiga, pero si yo estoy diciendo, o se me caen los señores, pues estoy hablando como si estuviera alterado de mi conciencia. Entonces, si yo tengo la claridad de lo que estoy diciendo en mi mensaje, puedo de esa manera ser claro para los demás. Bueno, y aquí estamos con dos alumnos que acaban de salir de clase porque ya terminó. Y bueno, quiero preguntarles, ¿en qué les sirve la clase de expresión verbal? Bueno, es una clase muy importante porque aquí en el CEA nos recalcan mucho que la voz es la herramienta principal de un actor. Porque pues todo sale de la boca, el texto, las palabras, todo lo que uno quiere decir, pues lo pide. Entonces, el hablar bien, el hablar que se te entienda, que seas claro, que las ideas pasen, es algo muy importante para poderte dar a entender y poder hacerle a la otra persona, pues, interesarse en lo que estás diciendo. Bueno, ¿cuáles son los ejercicios que más a menudo suelen hacer para articular bien? Principalmente siempre calentamos la voz, pero para tener una buena voz o una buena proyección de voz, comenzamos con un calentamiento en general. De hecho, se está aplicando en el CEA este año sobre todo. Lunes, miércoles y jueves llegamos a las 8 de la mañana y son calentamientos de 8 a 8 y media de la mañana. En general, empezamos con el cuerpo calentándonos porque estamos despertándonos y venimos de tener mucho sueño. Y hasta llegar a ejercicios como que nos gustan y son graciosos, pero pues de eso se trata, como mamá, 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 pata, 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 pata. Tenemos la capacidad de unir una pieza con la otra. En este caso tenemos la unión de vocales con consonantes. La unidad mínima de la palabra sería un fonema. Y el fonema a su vez se divide en vocales, consonantes. Y las consonantes y vocales forman sílabas. Y las sílabas forman palabras. Y las palabras, oraciones, y las oraciones, frases, y pasos, pasos, textos, ideas, hasta que logramos un discurso. Trabalenguas para destrabar la lengua, por supuesto, y que nos funcionan. Y yo como extranjero, a mí la clase de expresión verbal se me ha hecho muy importante. Yo soy otra persona desde que llegué ahora en la forma de hablar. Yo casi no se me entendía lo que decía. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde eres, primero? Soy orgullosamente venezolano. Y pues los venezolanos tenemos un detalle al hablar. Es que nos comemos mucho las letras, las S, las J. En vez de J decimos J. Y es como que nos las tragamos. O igual las S. O vamos, vamos. Y ya te tragas la S. Y aquí he aprendido entre tantas cosas, por eso es tan importante, a hacerla hacia adelante. Y eso es leve, pero cambia muchísimo en la forma de hablar. Entonces, yo soy otra persona hablando ahora a lo que era cuando llegué. Por eso es importante. La clase de expresión verbal, la voz es muy importante y más para nuestra carrera. A esto nos queremos dedicar. La gente nos va a escuchar, nosotros nos va a ver. Entonces, la idea es proyectar y estar bien a nivel general. Habías hecho una división de las letras. ¿Cuáles son las más difíciles de pronunciar bien? O en las que cometemos más errores en la pronunciación. Bueno, son las consonantes fricativas. ¿Cuáles son? Las fricativas, bueno, son… La propia palabra menciona que friccionan. Entonces, son producidas con mucho aire, duran menos, pero tienen duración, como la F o la G o la J. Entonces, por ejemplo, para muchas personas, este grupo de consonantes puede ser confuso. Por ejemplo, la J para muchas personas puede ser atrás. Ajá. Y suena no un ajá, como lo hacemos aquí en México. Entonces, esto ya tiene que ver con el acento incluso. O hay personas que también la consonante S, que es fricativa, puede sonar aspirada. Por ejemplo, las personas de Chihuahua, los de Sonora, dicen apapushi, por ejemplo, dicen mochila, en lugar de decir mochila. Entonces, tienen que convertir, o las personas de Sudamérica dicen allá, con la doble L, que también tiene ese problema. Entonces, en lugar de hacerla oclusiva, allá. Entonces, tenemos que convertir estas consonantes, la CH o la Y en oclusiva. Y así, este grupo de fricativas tienen estas características. Es donde más tenemos que prestar atención. Bueno, veo que es un mundo. La última pregunta es, sé que tu clase tiene un proceso, ¿no? Hoy estamos en la parte de articulación. ¿Qué es lo que le sigue luego? Lo que le sigue es la expresión verbal, es decir, de qué manera los actores pueden significar el texto. Una vez que se me entiende, ¿qué tengo que hacer para poder entender a quién se lo digo, por qué se lo digo, para qué se lo digo, en qué contexto lo digo? Es decir, todo lo que tiene que ver ya con el entendimiento del texto sobre la escena, que sería ya otro tipo de ejercicios para tener una comprensión a nivel de significados a través de su imaginación y que entiendan, te digo, para qué lo dicen o a quién se lo dicen y eso ya hace la diferencia. Entonces, se me entiende y además entiendo en qué contexto lo digo, que sería el siguiente paso. Bueno, muchísimas gracias y por estos consejos que la verdad nos sirven muchísimo y a nuestros aspirantes, la verdad es que también les sirve mucho. Muy bien, gracias, Tania. Que estén muy bien. Adiós. Y esto fue el Detrás de Clases de Expresión Verbal. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.